La vi Navarro, ven y cuéntanos. Venga, va, fuerte el aplauso para él. Vas a flipar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A que tiene amigos actores que no sabe? Sí, no lo sabe, no lo sabe, no lo sabe porque... No sé si sabes la teoría esta que hay de que todos estamos a 6 grados de una persona. Ah, sí, 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 sí. Además, últimamente se habla mucho de eso. Efectivamente, que muchas veces te encuentras alguien por ahí en un viaje y dices... ¿El mundo es un pañuelo? No. Depende del pañuelo. Hay Kleenex y están los que llevan los abuelos. Mi abuelo llevaba un pañuelo que era un Uli, prácticamente. Me pide el pañuelo. Pero sí es verdad, sí es verdad que estamos a 6 grados, ¿qué dicen? A 6 grados, ¿no? Que está un estudio que hizo en la Universidad de Virginia, que era una muchacha muy apañada. Hicieron un estudio con el actor Kevin Bacon. Bacon, que tiene apellido de grasiento, pero el muchacho está un poco chupado. Le hace falta un par de cocidos. ¿No se acuerdan de Kevin Bacon? ¿No hay imagen de Kevin Bacon por aquí? Sí. Pues eso vamos a hacer. A ver, ¿a cuántos grados estás tú? Ahí está Kevin Bacon. Sí, sí, me acuerdo de él. Un par de cocidos lo hace falta, está clarísimo. Sí, sí, tiene la cara ya... Efectivamente, mucho bacon que te ome, eso da igual. Así que vamos a ver, Estela Arroyo, si te parece, ¿no? ¿A cuántos grados estás de artista, no? O sea, ¿tiene algún vínculo Estela Arroyo con Kevin Bacon? Claro que lo tiene. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que no lo sabe. Los desayunos, los desayunos. Yo tampoco. No, de verdad, que desayuno huevo frito con bacon, o sea, que eso... Mira, pues no está más par de... Un grado, un grado. Eso sí. No, pero real. No solamente en hoteles, también en tu casa. También en mi casa. Es una cosa espectacular en Andalucía, sí. Vale, vale, muy bien. Bueno, pues... Mejor que mojar un huevo frito por la mañana. Sí, está muy rico. Pues para empezar, vamos a ver, vamos a comprobar, ¿no? A ver. A cuántos grados está, vamos a llamarle el número Arroyo, a cuántos grados está de este señor, Kevin Bacon, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, pues para empezar, Kevin Bacon. Kevin Bacon hizo la película, Algunos hombres buenos, no sé si acordáis, con Tom Cruise. Ah, Tom Cruise, las que eran militares, ¿no? Efectivamente, que tan Nicolás se cabreó bastante ahí, efectivamente. Con Tom Cruise, efectivamente, aquí está Tom Cruise, y Tom Cruise también hizo otra película. La entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro. Sí. ¿Y quién estaba en entrevista con el vampiro, que es malagueño? Ah, Antonio Banderas. Antonio Banderas, ahí está. Ya te vamos a dos grados. Vamos acercando. Antonio Banderas también hizo otra película, que era, ahí está, con María Barranco. Sí. Con María Barranco. Esa es la de Almodóvar, la mujer de Almodóvar. La mujer a borde de una taca de nervios con María Barranco. ¿Y quién hizo con María Barranco Atún y Chocolate? ¡Ay, es verdad! Ahí está. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Cuatro grados de separación. Cuatro, solo con Kevin Bacon. Ostras, mira tú. Oye, pues qué honor para Kevin Bacon. Hombre, de hecho, ahora habría que hacerlo al contrario. Llama a María Barranco para que llame a Antonio Banderas, para que llame a Tom Cruise, para que llame a él y le diga, Kevin, ¿cuándo actuamos? Sí, sí, sí. Cuando llegue a Kevin Bacon, yo se lo iba a decir a Kevin Bacon. Digo, está a cuatro de Estrella Rollo. Así que venga. Hombre, claro. Vamos con otra. Otra, bueno, vamos con otra. ¿A quién vamos a unir a Estrella Rollo? Pues vamos con un director de cine, así internacional, Woody Allen. ¿Te gusta Woody Allen? ¿Lo conoces? Bueno, personalmente no. Personalmente no. Personalmente no. No, ni me apetece. Ah. Vale, vale. ¿Te ha dado el rollito? Sí. Exacto. Su personaje. A mí tampoco, porque estoy harto de que me digan que tengo un aire a Woody Allen y estoy hartico ya de eso. Es un punto ahí, ¿eh? De las gafillas. ¿Qué hace? Hace ya 19 años que cargo yo con eso en mi espalda. Bueno, mientras no tengas la personalidad, persona. Y la afición. Y mejorado. Tampoco tengo su afición. Exacto. Exactamente. Bueno, pues Woody Allen, que hizo la película con Penélope Cruz, aquí está, de Vicky Cristina a Barcelona. Sí. Correcto. Penélope Cruz hizo Los amantes pasajeros con Hugo Silva. Bien. Que a su vez, Hugo Silva también protagonizó el cuerpo con José Coronado. Y quien estuvo en Periodistas con José Coronado. ¡Claro! Periodista que le rebeía. Total. Ese José. Un beso. Llama a Woody. Tu colega Woody. Ese sí. Ese José sigue. Casi que está más cerca Woody Allen y que quiere irme. Venga, va. Otra más. Otra más. No, me acaban de pasar una mujer, ahora mismo en Pozo Blanco, se está quejando de que bueno, que estamos poniendo artistas, que no se lo cree esto, porque estamos poniendo artistas que es del gremio. Ah, claro. Claro. ¿Y con quién puede hacer lo que es? ¿De Pozo Blanco? Claro. Eso es. Hay muchas cosas, hay muchas confeterías muy buenas. Muchísimas confiterías, cada vez más. Cada vez que va a Pozo Blanco hay tres confiterías más. Bueno, da igual. Pues a esta mujer le vamos a demostrar que no solo, no solo es con artistas. Vamos a poner un personaje, ahí está, por ejemplo, mira, ya tenemos seis imágenes. A ver, ¿quién? Nelson Mandela. ¡Oh, mira! Nelson Mandela, que no es tu cuñado. No, pero bueno, por los rizos y eso, yo un poquito de arma de negra tengo. ¿Y vienes hoy también muy apropiada? Sí, sí, africana, muy apropiada. Tengo africana. Bueno, pues Nelson Mandela... ¿Cómo unimos a Nelson Mandela y a Esther? Recordemos que son seis los máximos. Bueno, pues Nelson Mandela conocía a Morgan Freeman. ¿Por qué? Porque Morgan Freeman hizo la película de Invictus, ¿te acuerdas? De la ley del rugby, cuando estaba lo de Sudáfrica y tal. Vale, pues Morgan Freeman también hizo una película con Jane Hackman, que es la película de Sin Perdón, de Vaquero. Me estás relacionando con una gente buenísima, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, bueno, ya van dos. Jane Hackman, a su vez, hizo una película que se llama French Connection con este hombre, con Fernando Rey. Ya estamos aquí en España. Ya estamos en España, correcto. Y Fernando Rey hizo una serie de Don Quijote con Máximo Valverde. Máximo Valverde a Estona Rayán en Canal Sur. ¿Con quién? Con Eva Pedraza. ¿Y qué es la amiga de Eva Pedraza? ¡Qué bueno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis! Tiene límite, pero seis. Oye, yo quiero que un día me haga ese juego a mí también. Yo quiero que no. Me ha gustado. Estamos bien, estamos bien. Seis grados de separación. O sea, cualquiera en la tierra puede estar conectado. Cualquier otra persona, en seis grados. Como Máximo seis. Bueno, ahora con lo de las redes será esto, habrá cambiado, ¿no? Con lo de las redes ahora ya es mucho más fácil. Mucho más fácil, por supuesto, mucho más fácil. Lo que no tenemos es un teléfono, pero seis. Ahí está. Muchas gracias, David Navarro. Ahí está. ¡Oye! ¡Qué cosa!